bienvenidos un día más a assassin's creed odyssey continuamos con el tito alexios y su odisea apreciáis esa nube ahí con la luna que está súper pixelada es es cremita el juego de 2018 el último assassin's creed de momento hasta que ahora salga valhalla en noviembre y es brutal como se ve la nube en cuadraditos pero bueno estamos aquí en en assassin's creed odyssey increíbles gráficos me cago en la puta tú es que yo no había visto jamás nubes así se mira esas de allí a la izquierda está dices tú oye pues están bien es hacer el fondo que es ya esto que es apenas neblina dices está bien pero éstas tío cuando te mueven no se nota mira lo ves cuando te mueves no se notan pero si te paras mira si te mueves no se nota pero si paras la cámara de repente todo cuadradito es todo pixel joder sí señor continuamos con el capítulo de la odisea opinión pública la verdad sócrates pidió a alexios que buscar información en la acrópolis para poner al pueblo en contra de cleón acordaron reunirse en el nix cuando tuvieran pruebas de su locura así es que toca 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 la verdad que no y mira quién tenemos aquí qué nivel eres tío el mismo nivel que yo estás tú solo me lo follo suelen seguir malas cosas cuando me pongo así tachán a ver por pesado va que también vienen los otros hostias tú la folladita no bro que a que eres una tía pero porque todos seis días compadre vale que puedo llegar a comprender aquí que bueno estamos en 2020 empieza a ser todo un poco menos machista pero es que nos estamos tornando a algo ya feminista directamente no o sea no pueden desperseguirme tías que no me importa y tal pero dónde ves tú por la calle a una tía que de tres metros con esos brazos yo lo veo en de las tofas en de las tofas así que se ve pero pero en la calle tío por la calle yo no veo nada parecido pero es que no paren de seguirme gente así es gente que dices no es posible que seas tan grandota pues sí es posible chico no me sigáis que haces alexis hermano ahí ya viene otro o sea imagínate sabes les gusta oler mierda tío van oliendo del culo todo el rato son vamos hombre no creo que se metan ah son las selvas no sé por qué me fui alguien debía parar a creon en tiempos así el necio mira atrás y tú no lo eres de momento salvaremos mitilene qué es todo esto como un plan desde que oía a cleón hablar de mitilene sabía que algo andaba mal y he estado investigando tu plan es prometedor un pupilo mío es ahora guardia en la acrópolis se conoce que cleón esconde algo allí y ha celebrado reuniones secretas es arriesgado tiempos difíciles si crees que hay algo en la acrópolis que pueda ayudarnos lo encontraré espero que encuentres pruebas de sus delitos y si el pueblo no se vuelve contra él lo hará pronto hablaré ante todos con tu ayuda conocerán al hombre tras la fachada que donde quieres que vaya al sector oriental del santuario de la acrópolis se te ocurre algún lugar donde mirar a cleón siempre le ha gustado la estatua de atenea buen lugar para empezar descubriré alguna cosa en la acrópolis que cleón será incapaz de negar bien pronto iré a hablar delante de todos en el nix si encuentras algo que sea de ayuda nos vemos ahí iré rápido como una bala soy flash de grecia me están tachando un montón de misiones pero todo eso es porque se han acabado el tiempo porque han cumplido las 24 horas es que yo eso no lo hago las recojo para que se caen en la boca pero no las hago básicamente porque quiero hacer historia sabes ahora que tengo nivel 44 y que prácticamente creo que la cúspide de las misiones de la historia principal está a nivel 50 pues sabes quiero aprovechar por cierto ya estamos en la secuencia 8 vale ayer cuando me salto el logro que pues no sabía que que logro era porque no tenía la imagen solo no se había bugueado ahora lo he mirado y efectivamente tiene el símbolo del 7 o sea que o sea que básicamente ayer completamos la secuencia 7 y pasamos ya estamos en la 8 vale no se desde cuando pues desde hace unas misiones la verdad llevamos en la secuencia 8 un ratillo a ver a no ser que ahora de un huelco tío y no sé o sea a ver falta por hacerlo del padre falta por hacer falta por hacerlo del padre que de hecho parece ser que no es ni principal en principio sí porque es de la odisea pero bueno ya veremos ya veremos pero de momento me está pensando flojete eh la historia quiero encontrar a mi mamá quiero encontrar a mi mamá pues nada alexio se encuentra a su mater y ahora ya que ya he encontrado a su mater pues aún quiere más cosas claramente quiere acabar con el culto vale sí eso es lo principal que tiene como potencia narrativa tachán como potencia narrativa lo que tiene el juego es eso no que quieren acabar con el culto entonces dices bueno te lo puedo llegar a comprar por un módico precio pero tampoco te creas eh rastros de barro seguro que de alguien del jardín joder pero ahí se han de ahí se les ha caído una maceta tío rastros de barro y hay un montón de barro en la puerta sabes la han usado hace poco carta a cleón cleón tus pertenencias ya se han trasladado y escondido tal y como me pediste hasta nueva orden yo guardaré la llave y seguiré patrullando por el panteón polémarca feló para encontrar la llave debo dar con el comandante faelos ah era faelos mira chico ya está aquí el el mercenario tú parece que alguien ha acabado y será verdad madre mía pero chico eso está muy lejos no que no se supone que soy yo el que lleva la bala tío pensaba que movía yo la flecha no pasa nada no bajamos mucho vamos a venir por aquí todo el rato me molaría que me dejas que me diesen un traje guapo sabes y tú dirás pero cual pues mira pues este ahora voy a enseñar se debe de conseguir de algún modo seguro tío o sea seguro o sea yo no voy a pagar por trajes tío es que mira que estos son 10 euros eh eh o sea es que no se puede comprar suelto porque mira yo tengo 200 y tengo que comprar si o si 500 creo que son no? un momento que esto me lo quito ya de encima y son 500 son 5 euros lo mínimo son 500 tío yo que sé si tengo el 6 o un pass mínimo me tendrías que haber regalado algo no? mínimo 5 tío 500 es el traje este tío es que este de abstergo tío no detalles si es que mira que guapo tío es que está muy guapo tío me ama capucha y todo tío a mi me llama mucho la atención este en concreto tío luego pues bueno luego están estos locos sabes que es como ya demasiado mira este es como demasiada droga dos como se pueden conseguir gratis farmeando mucho o sea yo por lo que tengo entendido te tienes que venir a a a focida era? a focida tienes que ir a oicos olímpica y con eh a ver si me deja mover pues no me van a dejar mover el inventario pues aquí si con monedas de estas de aquí vale con esto lo ves mineral de oricalco pues con esto con esto puedes comprarte partes de ropa problema que van por partes de ropa a lo mejor el casco te cuesta 80 de estas o sea yo yo conseguí 30 me gasté 20 en un brazalete que dije chabumera me lo compro porque si le voy a comprarla no se pueden conseguir a ver supongo que ahora hay misiones que te las ven claro pero sabes hola no quiero farmear ya he farmeado mucho por cierto ay no os puedo enseñar cuanto llevo jugado me voy a cagar en la puta porque estoy en una zona de confrontamiento a que si 40 llevo 38 horas prácticamente 39 llevaré vale para que os hagáis una una idea vale de la de horas que llevo jugadas tío y aún uy que susto me ha dado la estatua tú ay pero que viene hacia aquí no el tío hombre tampoco sé si lo puedo chingar de una puedo matarte de una la respuesta es que sí ah sois todos tías yo no entiendo tío no tengo nada en contra vale de las mujeres ni muchísimo menos seguro que respeto mil veces más que la mayoría de los hombres a las mujeres pero tío yo que sé es que se ha exagerado tío o sea no me jodas has hecho no me va a poner a contar vale pero que han sido 9 9 videojuegos de assassin's creed a ver el 1 el 2 la hermandad revelations el 3 black flag el black flag el roach el roach el de el unity el syndicate y y origins vale que dices unos 9 unos 9 unos 9 o 10 juegos vale sin contar sin contar el de psvita que es una castaña sinceramente aquí entre tú y yo es una castaña vale unas 9 o 10 juegos de la saga que son solo hombres todo el rato o sea es que vale y syndicate bueno syndicate tiene una parte femenina pero vamos que todas las figuras es con con el con el jacob pues tío yo que sé porque este cambio rotundo no entiendo que vuelvo a decir que que no me parece mal pero no sé no seas tan es que es muy descarado tío el cambio que han querido hacer ahora con los assassins y no me parece mal eh a mí me hubiese molado jugar origins que el protagonista fuese a ya que claramente sabiendo que hay un bayek pues prefiero bayek vale por la voz y por todo tío pero a mí no me importa porque no me cogió casandra pues básicamente porque ya había jugado 10 horas que de hecho está ahí en la partida ahora sí que os puedo enseñar cuántas horas llevo jugadas mira vale con con casandra jugué nueve horas y media y con alexios ahora voy a guardar y llevo treinta y nueve horas jugadas o sea si quisiese jugar una una segunda partida una tercera sería más no jugaría ya con alexio porque ya yo lo tengo aburrido sabes con que jugaré en manhala con chico pero porque me recuerda Ragnar Lothbrok eh de de vikingos no por otra cosa y probablemente si de verdad está ese sistema de que puedes cambiar de chico a chica en cualquier momento probablemente me cambie a chica de vez en cuando a lo mejor no para historia principal porque sería un poco jaleo pero si para hacer alguna secundaria o algo no pues no me importaría porque yo lo tengo así si el chico es eh Ragnar Lothbrok y la chica es La Gerza pero es que tal cual es que no hay más y a mi me gustan los dos personajes pero yo soy un chico y me siento más cómodo moviendo a un chico ¿no? te siente más identificado bien has venido la gente está esperando a que hable es posible que algo de esto te sea de utilidad es lo que he podido sacar de Cleon Mitilene es el primero de muchos lugares que quiere borrar del mapa con la influencia que tiene en la polis conseguirá que lo apoyen siempre de nosotros depende así pues que cambien de opinión ¿hablamos los dos? puede que no baste hablar con la gente hay que enseñarles por qué seguir a Cleon está mal me sorprende oírte sugerir tal idea tiempos difíciles ¿no es eso lo que dijiste? eso mismo sígueme el juego y responde como si apoyaras las ideas de Cleon no las mías haré lo posible pero Sócrates Cleon es un hombre del pueblo dime si haces daño a alguien con tu espada ¿no eres responsable? así es y si contratas a otro para que le haga daño ¿seguirás siendo responsable de tal daño? es ridículo yo no le haría daño a esa persona otro se lo haría ¿de lo contrario no estaría la persona a salvo de ese daño? por mi parte sí entonces admites que eres responsable de ese daño porque has participado igual en él aunque indirectamente supongo que sí convenimos pues que podemos hacer daño a otro aunque no sea por nuestra mano eso es permite entonces que te haga otra pregunta ¿en quién confiar? ¿en todos? ¿o en quien tiene más experiencia? la mayoría nunca se equivoca ¿y quién informa a esa mayoría? supongo que seguimos al que está arriba y si descubres que esa persona de arriba le ha mentido a la gente que sigues ¿qué harías entonces? todo el mundo se equivoca continuaría siguiéndolo es muy natural creer que la persona a la que sigues es digna de tu lealtad pero quienes no son de fiar no merecen estar al frente sí es verdad así que crees que alguien que te miente no merece estar al frente lo entiendo oh atenienses no estáis de acuerdo en que sois responsables del daño que se haga a otro aun a través de alguien yo sí y seguiríais igual a alguien que descubrís que os ha mentido en provecho propio claro que no por encima de todo por ende os ruego e imploro que escuchéis esto aquel al que seguís ahora os miente en su provecho Cleo nos ha mentido para conseguir los votos necesarios para atacar Mitilene y sabemos bien que volverá a hacerlo si el barco arriba a Mitilene no tendrán ni una oportunidad de sobrevivir ahora que sabéis la verdad reconsiderad vuestra decisión hay que votar otra vez la vida de esas personas está en nuestras manos hay que detener el barco no se lo han tomado bien ¿no? pero aun así creo que la gente se ve incapaz de rebatir las pruebas presentadas solo hemos hablado hemos hecho mucho más hemos usado pruebas y claros argumentos para llegar a una conclusión que perjudica a Cleón y que esperemos salve incontables vidas pero eso bastará creo que la noticia de las fechorías de Cleón correrá por Atenas sus ciudadanos aman la polis y cuanto representa nadie quiere verla caer y ya está madre mía yo quiero matarlo ojo subimos al 45 no subo al 45 eh que viene vuelve con Sócrates los caballeros no se que misión es esa me van a dar el si tienen ya el ok es que me van a dar experiencia tío osea que yo por mi encantado de la vida ¿no o que? por mi encantado a ver terminamos con Sócrates no se si supongo que terminaremos con Sócrates y ya si que continuaremos con Atlantis vale no vaya a ser que terminemos el juego espero que no a la historia principal eh recordad que os voy a hacer osea voy a subir los DLCs claramente claramente no voy a dejarlo ahí sabes ya que tengo los DLCs vamos a jugarlo encima tengo curiosidad a ver a ver la pantalla de carga tío no me voy a acostumbrar porque es que pocos juegos tienen tantas pantallas de carga tío muy pocos juegos tío si es que la propia pantalla de carga tendría que ser la cinemática ¿no? pienso yo osea mira de las tofas tío por favor y ahora que la obra ha sido un gran éxito como sabía que sería con eso y la prueba que has presentado en el nix Cleon ha perdido mucha popularidad ¿puedo matarlo? se dirige a Amphipolis en un intento de redimirse Alexios Brásilas me envía a buscarte está vivo y bien ¿dónde está ahora? en Amphipolis se dispone a combatir ¿en serio? si llegas a él antes que yo dile que estoy en camino ¿y tú qué vas a hacer ahora? Brásilas necesita mi ayuda y pienso dársela pero si nuestros caminos se cruzan no dudaré en matar a Cleon lo que decidas recuerda que solo es un hombre no me digas es un hombre del culto tío subimos al 45 bro Super Saiyan 6 kilómetros y medio tío me pone nervioso que estos estén parece que sean como moscas ¿sabes? que están ¿sabes? están ahí que es que es como uff que puñetazo tío ¿dónde? en el pecho vive para seguir luchando relleno de salud máxima y elimina los efectos de fuego y veneno pues yo creo que va a pillarme esta ¿no? mira pfff o sea ahí no se ve pero la siguiente mejora va a ser que el escudo estalla y los fragmentos dañan a los enemigos cercanos yo quiero verlo ¿sabes? me dan un logro poder divino porque hemos desbloqueado una habilidad que era bloqueada ¿no? por por la lanza me han dado castuñufus detruscus fuera 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 pues no me han dado gran cosa ¿eh? pensaba que me habían dado a ver andas también me estoy cansando ya del casco de toro ¿vale? pero no tengo otro casco que ponerme ahora miramos ahora miramos es que no hay nada a ver me puedo poner esto pero esto no queda bien sé que había uno por ahí mira este pero yo que sé ¿sabes? es que ya fuimos con ya fuimos así ¿sabes? luego está este luego está el normal pero con la capucha así no te creas tú que gran cosa ¿eh? no te creas tú que gran cosa ¿eh? tú ya no veo ya no veo el casco coño está aquí sí pero me he cansado de él vamos a ir así me he cansado ya le dejo puesto eso pero ¿sabes? porque mira porque nos llevamos bien la batalla de Amphipolis quiero matar a Cleón tío después empezaremos con esto ¿eh? con los capítulos de esta odisea que tiene pinta de que esto no va a ser muy muy historia principal pero bueno o sea a ver si nos vamos a encontrar padre a ver nos alzaremos Cleón dirigió un ejército para arrebatar Amphipolis a los espartanos y concentrar a los atenienses Alexios debía asegurarse de que esta fuera la última campaña del enigmático miembro del culto Cleón, 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 Cleón parece que diga Oncle hola pero si mira todo lo que hay aquí de fiesta todo tú sabes la de experiencia que es hacer este venirte y hacer madre mía la de experiencia que es pero bueno venga voy a hacer como que no he visto nada sabes que pone pone 6 kilómetros pero es que 6 kilómetros son mis huevos sabes o sea es que 6 kilómetros 6 kilómetros que sería y no voy en coña sería de donde estamos aquí más o menos pues para el juego 6 kilómetros está en Murcia y como Murcia no existe pues no lo ves en el mapa yo no lo veo la verdad me pongo más nervioso cuando busco la misión y no la veo porque claro a ver si hay un viaje rápido a ver si hay algo que me haga ir un poco más veloz tío y me encuentro con que vamos hombre ya te digo yo que la misión está seleccionada mira hay otra aquí también de pelea madre de dios el mapa tampoco es muy grande o sea es grande es grande pero a nivel de comarcas no o sea a nivel de Macedonia Mali de Fócida Encefalonia no no es grande o sea no es grande en ese sentido y casi todo y casi todo es tierra que pasas una vez y au sabes chico donde está la misión tío en serio o sea Amphipolis no te digo yo que me voy a cabrear eh seguro que lo estáis viendo yo no lo veo tío eso me da una rabia y esto está aquí porque tío Amphipolis 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 chico mal camela cabra a ver me voy a orientar vale orientame uy viene hacia aquí el malaca vale 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 está por aquí madre de dios santísimo de vida que es esto aaaah no no eh yo no quiero hacer esa misión aaaah mira aquí tengo un tonto nivel cuarenta y nueve tenemos que ir hasta allí eh vale no hay viaje rápido aquí eh pues no sé tengo que ir hasta allí aquí sí aquí barco pero claro me voy a cagar en la puta eh por qué me lo complican tanto tío por qué me lo complican tanto yo lo entiendo tío estoy por coger el barco ya aquí lo que es que aquí no hay ni para llamar al barco tampoco tío cojo el barco y tengo que hacer la ruta madre mía la ruta del abismo tío pedazo rutaca tío voy a hacer un corte vale como por qué no espérate que a lo mejor me obligan a ir a pata me descojono eh o sea me descojono como me hagas ir a pata en plan a pata 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 me descojono eh o sea me dolería muchísimo ah no no entonces qué pasa a lo mejor sí eh no entonces tío quiero ir aquí hacemos corte eh ya se aparezco yo con el barco cerquita ya nos estamos acercando ya solo queda un kilómetro aunque yo sigo creyendo que que es excesivo la distancia o sea esto no es un kilómetro ni de coña tío pero bueno ya veis que aquí mucha jarana hay de todo espartanos no o sea no sé no sé ni lo que hay pero bueno ya nos estamos acercando que es lo importante deprisa nos movemos a las aguas abiertas ya veremos como que no sea no creo que el Cleón sea el malo final del juego eh pero vamos ya digo que en cuanto terminemos esta secuencia la nueve ya será como lineal lo más seguro eh ya voy adelantando que probablemente sea así Amphipolis Amphipolis ya hemos llegado ya hemos llegado ya hemos llegado a Macedonia digo digo a ver si hay un herrero que lo hay por cierto aquí a nada pero no creo no tengo pasta para mejorarme tío me quiero mejorar el peto tío coño si parece que sea yo ese eh a ver si lo mismo te digo que tienes ay mía tengo una manzana tío tengo una manzana de armamento penoso eh este es tan guapo pero me parece pero me parece penoso tío que no tengas nada y yo a mejorar el peto necesito pfff mucha pasta hasta luego vale Brasidas let's go Brasidas estás aquí te llegó mi mensaje me enteré de lo de pilos estás bien he estado peor pero tenemos problemas mayores ahora mismo tras pilos que sucedió los demás espartanos me encontraron y me dieron tiempo para recuperarme pero tu pierna te sumaste de la batalla me capturaron me llevaron a Atenas para un interrogatorio con Teimos y Cleón pero no te mataron lo querían y Cleón está en Amphipolis por alguna parte y con armadura dicen hoy luchará por su vida quiere ser el héroe los atenienses no lo aprecian después de lo que hizo esta es la nuestra Brasidas mataremos a Cleón hoy si tu no lo haces seré yo hay algo que tu no me quieres contar vengo a por Cleón vamos a dejarlo así creía que éramos amigos no eres quien pensaba que eras se te crió como a un espartano deberías saber ser leal si no he venido no estamos librando la misma guerra no has demostrado eso deja que lo haga perdemos el tiempo apenas está reuniendo a refuerzos tenemos que atacar ya venga malaca 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 malacatón catón catón hecatón quiro escuelta hasta el campo de batalla va tío que miedo tío no por favor tío a ver eh eh me das así me cago en todo mira tachán fuegos artificiales fuera y aún no estamos en el campo de batalla sabes que haces por qué te vas hacia Brásidas tío chico ya empiezan los esquives toma hombre esquivame esta crack déjalo 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 si si quieres jugar al juego del arco vamos a jugar al juego del arco al juego del arco no se ni lo que ha pasado ojo ojo que kill Brásidas espera que vamos vas con muchas prisas tú eh te lo digo hoy mueres o sea le dio la del atún Casandra y aún así sigue viva sigue vivo el tío sabes estar aquí también Casandra a ver a ver yo estaré a Cleón y mataremos a Cleón y ya está Casandra no creo que esté sinceramente puede que sí eh puede puede que sí esté pero tachán 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 y aún sigue vivo tío mira el colega ensartado ensartado más capitanes donde hay más capitanes ahí hay otro con esto me antojco el fuego eh chiste que hace que lo veo tan grande que digo no sé si será uno o no Pero... Le he pegado a otro que no quería ¿Dónde está el... Ahí está el capi Capi, capi Ah, es verdad Vamos a probar lo del escudo ahora A ver cómo es eso, tío No entiendo nada Cuidado, cuidado Pues me lo esperaba de otra forma, la verdad Va a aparecer Cleon Verás Dudo que aparezca Cassandra otra vez Va a aparecer Cleon Encima es... Encima lo tengo que matar ¿Otra vez? No te creo Esta tocheta, eh Brasidas, vas a morir, tío Ahora sí No, Brasidas, tío Estaba claro, eh Estaba claro, tío Te lo tomas todo demasiado a fecha Hola Cleon No está muerta Cassandra, eh No os preocupéis Que no... Yo creo que si muere Muere en nuestras manos No a manos de Cleon No me jodas ¿Sabes? No me hagas aquí un Joel, ¿sabes? ¡Malaca! ¡Malaca! Ven aquí, Malaca ¿A dónde vas, tío? Me acabas de hacer... Me acabas de hacer la de... La de Heizan Kenway, tío Cleon, Cleon ¿A puños? ¿A puños? ¡Eh! ¡Eh! ¿Quieres a puños? Vamos a pegarnos a puños, bro Tú quieres puños Vamos a darnos de puños Te lo digo No, 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 no Te lo digo Tú quieres puños Nos damos a puños No te librarás con tu palabrería ¿Por qué no me dejas en paz? La culpa de todo es tuya Es tuya, Cleon Solo tú eres responsable de lo que suceda Bueno, a ver, un poco de lanza, ¿eh? Yo... Yo te he dicho que voy a ir a puños No te he dicho que no ha lanzado Pero es que así, ¿sabes? Ven Si quieres ir a puños Vamos a puños, bro Si esto... Como tú lo prefieras Si no hay más Pero debo de decirte Que estás acabado ya Alexios Vamos Ten piedad La volvisteis contra nosotros A mi hermana Solo alzamos a Deimos La hicimos grande Imparable Se volvió un monstruo Pues lucha a su lado Enséñale Así podrías recuperar a Deimos Se llama Cassandra Te lo ruego El mundo está extinguido, Alexios Y lo uniremos Cierra la puta boca No llevo nada Ten piedad No mereces una muerte rápida Pero mereces lo que encuentres en las puertas de la lés No Arrodíllate Tú no lo compres Nadie se olvidará De Cleón de Atenas Me recordarán a... ¡Cállate, hombre! ¿Quién te va a recordar? Te han olvidado Se acabó Mi Rina se alegrará De saber de la muerte de Cleón Y Prásidas Debería haber llegado antes Hasta Deimos Lo siento Recuperando Atenas Completamos La secuencia 8 Vamos a la última secuencia Si fuese un hijo puta Yo cogería Y tiraría pa'lante ¿Vale? ¿Lo ves? Yo tiraría pa'lante Y empezaría No empezaría O sea Bueno, sí Me tiraría Hacia los capítulos De la odisea Del padre O sea Perdón Si fuese un cabrón Mirar todo lo que nos dan ¿Vale? Probablemente sea hasta la última misión Esta Ojo, cuidado Porque me van a dar Un traje entero Me van a dar un traje entero No vamos a hacer esto Mañana Pasaremos A la parte del padre Yo creo que es lo necesario Para ¿Listo? Ojo Yo creo que es necesario Para hacer Los capítulos estos De la odisea Antes de que Se nos lie Pardísima Y Y no tenga sentido alguno Vamos a hacerlos Y así Concluiremos No sé si será el final Pero a mí nunca me habían dado Un traje entero Y creo que es el traje De hecho De Casandra El que lleva Así es que Lo dejamos por aquí Que León está muerto Brásidas está muerto Y mañana Ayudaremos al padre Al verdadero padre De Alexios A reunir los fragmentos Del Edén Que quiere Cosa que le interesa Bastante al presente Así es que Si os está molando Esta Si os has inscribido Dice y dejad un buen like Suscribiros nuevos Apoyar la serie Para que sigan habiendo series Como esta Y nos vemos mañana Con Alexios Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo